El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sí está enfermo, con varios padecimientos. La información filtrada sobre su enfermedad salieron de un hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional. Estoy bien atendido, dijo, y no pienso que vaya a morir en cumplimiento de mi encargo como jefe del Ejecutivo. En la mañanera de este día aseguró que estaba muy bien. Estoy pendiente, me reviso cada tres meses, cada cuatro meses, pero depende cómo uno se sienta. Lo más delicado es la hipertensión, por eso a veces camino y escalo cerros. Agregó que una vez que concluya su periodo como presidente, tendrá un cambio en su estilo de vida. Voy a bajarle a las pastillas y va a ser natural, pero mientras yo tenga la responsabilidad que me dio el pueblo como presidente, le tengo que hacer caso a los médicos y tengo que cuidarme, aseguro. Andrés Manuel López Obrador. Con la información de La Crónica Chapaneca, soy Daniel Flores Meneses.